...que quiere la Liga y que más bien que lo mal parado sea la Liga, pero lo está jugando de todo nada, me gusta la propuesta de la Liga, porque es agresiva, ojo Mario. ...el cabezazo, gol, 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 gol ¡Gracias! 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 Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! La pelota marca Jens в центр de área. Villermo Ortiz queda suelta, la pelota. Vuelve allá a recuperar Junior McDonald. McDonald's que sube la pelota, va la pelota. Sigue, sigue... Ah, buscando, ah, la pusieron... ¡Vale, que va, vale, que va! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! La Liga... Liga, deportiva, a la margen fuerte Dígala Ale, Ale, Ale Ciebra Dígala Nuestra el dinero que eres una amiga Los quiero, yo soy la amiga Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡Suscríbete al canal!